Informando Michoacán presenta Un saludo como siempre a los 113 municipios de nuestro estado, los 32 estados de nuestra hermosa república y a todos nuestros hermanos connacionales quienes nos ven y nos escuchan a través de www.informandomichocan.com.mx sean ustedes bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos, como siempre agradezco a mi amigo Edgar. ¿Qué tal Edgar? Muy buenas noches. ¿Qué tal señor Marco? Muy buenas noches, bienvenido a este espacio informativo y pues hoy domingo iniciamos con las transmisiones ya habituales, ¿no señor Marco? Y pues bueno, para informarle aquí a la ciudadanía, al pueblo de Michoacán. Bienvenida señor Marco. Gracias, Edgar. Pues sin duda el día de hoy estamos haciendo este programa especial debido a la situación. El día de hoy se entregó la carta de mayoría a quien fue electo de acuerdo al Instituto Electoral de Michoacán, el gobernador del estado, se le entregó a Alfredo Ramírez Bedoya. En estos momentos se está llevando a cabo el Consejo General para la designación de las 13 diputaciones locales. Si me permite, vamos a ir con un poquito del audio a ver qué es lo que están comentando. ... al intérprete del lenguaje de señas mexicana y a todos los que nos siguen a través de las plataformas digitales de este instituto. Solamente un comentario respecto al proyecto que nos ha sido circulado a los integrantes de este Consejo General, en el sentido más que nada de señalar que conforme a las últimas reformas a nivel federal y estatal, en el tema de violencia política en razón de género que se vincula con el tema de paridad, sí sería importante conocer cuántas mujeres y cuántos hombres quedarían al final en el proyecto de acuerdo. por qué comento esto, por qué ha habido criterios de, el que más recuerdo ahorita es el del Estado de México, donde de esta reforma que mandata 50% en los espacios públicos y en los institutos y organismos locales, autónomos y demás dependencias, cumplir con el tema de paridad. ... del Partido de la Revolución Democrática. O sea, se está llevando a cabo ahorita la designación de las 13 diputaciones. Al inicio se decía que iban al PAN, iban 8 como máximo, 2 como mínimo. Esto es de acuerdo a la votación que obtuvieron. El PRI sería 9 como máximas, 2 como mínimas. El PR de 8, máximas, 1 como mínima. El PT, 7 como máximas, no hay ninguna como mínima. Al igual que el verde, 7 y como máxima ninguna como mínima. Morena, 16 como máximo, 10 como mínimo. Y el PES, 4 como máximo y 0 como mínima. Así se está llevando a cabo ahorita en estos momentos la designación de las candidaturas. De acuerdo al desglose de las candidaturas no registradas, la publicación total de quienes queden en las diferentes curules, tienen que conocer sus nombres, son los mensajes que se leen. Se escucha muy poco. El Instituto Electoral, por la integración de la sesión del Consejo General de Servicios de Integración de Multanía. Y aquí con estas acciones permite accesibilidad a la información de la comunidad. Bueno, esto lo estaremos dando más adelante. Mientras tanto, pues vámonos directo con la información que tengo para usted el día de hoy. Estuvimos la noche de ayer en el Instituto Electoral de Michoacán, puesto que se iba a llevar a cabo la entrega de la constancia de mayoría Alfonso Martínez. Ya fue muy entrada la madrugada cuando le fue asignada ya la carta. Déjeme, tenemos por aquí. Vaya aguacerazo que cayó, ¿eh? Tremendo aguacerazo que se dejó sentir el día de hoy en la capital michoacana. Y así, yo creo que así va a continuar en estos próximos días, así de que tome sus precauciones. También el día de ayer vimos el deslave de una de las laterales de la avenida Camelinas, lo que muchos conocemos como el libramiento. Un tramo por ahí se fue, se deslavó. Le decía, Alfonso Martínez el día de ayer recibió por parte del Instituto Electoral de Michoacán la constancia de mayoría, que lo acredita como presidente municipal electo del H. Ayuntamiento de Morelia para el periodo 21-24. El nuevo alcalde, que llegó postulado para la candidatura como un PAN-PRD con el respaldo contabilizado de 102.453 votos, asumirá el cargo el próximo 1 de septiembre. Era una de las preguntas que nos hacían cuando toma posesión. Los presidentes municipales y el Congreso toma posesión el día primero de septiembre. Y el gobernador es el primero de octubre, así de que para estar al pendiente. ¿Por qué le digo todo esto? Porque de acuerdo a la información que nos reveló el día de hoy en rueda de prensa, Carlos Herrera, acepta, puesto que los tiempos así se dieron, acepta por parte del Instituto Electoral la candidatura de Alfredo Ramírez Bedoya. Bueno, no la candidatura, la asignación de todo esto, pero no está de acuerdo en cómo se dieron los votos. Y todo esto parece indicar que se va a la vía jurídica. Esto fue lo que dijo Carlos Herrera Tillo el día de hoy por la mañana. Por el bien de Michoacán debe de quedar muy claro cómo estas situaciones atípicas sucedieron y qué va a decir la autoridad federal correspondiente de estas situaciones que cuando menos llaman muchísimo la atención. De aquí del Instituto Electoral no esperamos más. Sabemos que están y son vulnerables en las presiones que pueden recibir, lo entiendo bien. No hay de manera particular ningún otro reclamo y tampoco ninguna expectativa de que hagan algo extraordinario. Seguramente lo que ellos van a decir más tarde es hacer constar que hay mayoritariamente una cantidad de votos en favor del otro candidato. Lo que no van a decir es qué tipo de votos hay ahí y tampoco van a clarificar todo lo que les hemos señalado. Por eso, pues nosotros continuaremos la ruta jurídica en responsabilidad con lo que nos ha exigido el pueblo de Michoacán. ¿Cómo saben? Además de que también comentó que serán las autoridades y los tribunales, por eso les decía que esto se va a judicializar, serán quienes deberán de transparentar lo ocurrido el pasado 6 de junio donde hubo evidencias, irregularidades demostradas en la votación, sobre todo en los distritos de Mújica y Lázaro Cárdenas. Nosotros veíamos el día de ayer circular algunos videos donde se encuentran algunas boletas, algunas enteras, otras quemadas que quisieron desaparecer la evidencia. Y así lo pidió Carlos Herrera, quien informó que se llevará ante las instancias correspondientes y las querellas todo esto a fin de calificar y exigir que no nos queden dudas sobre la elección. Es por ello que el próximo gobierno estatal tendrá legitimidad. En este sentido hizo un llamado, a pesar de que los miles de ciudadanas y ciudadanos le exigen a otras acciones a que nos conduzcamos en la paz. Fue muy trajante al decir que no hay movilizaciones, que no hay toma de alcaldías, que no hay toma de carreteras, que no hay toma de nada, 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 que todo se va a llevar por la vía legal. Y yo creo que esto se le llama civilidad. Y así como él lo externó, o sea, es para todos lo mejor. Yo se lo decía, el mejor de todos los casos es llevarnos la fiesta en paz y dejar que el tiempo transcurra. Si Carlos tiene la... Si todo esto le da la razón a Carlos Herrera, pues bueno, que sea el instituto y que sean las leyes las que se lo toquen. Y si no es así, pues bueno, tenemos que seguir por la ruta. Ya tenemos un gobernador electo. Así de que tenemos que también respetar. ¿Qué fue lo que nos dijo también? Esto fue lo que nos comentó. En los cuales tienen una experiencia profesional probada y serán ellos quienes, a partir de todos los elementos que tienen, de todos los elementos que han escopiado, que toda la información que nos manda día a día, miles y miles de michoacanos y michoacanas, van a procesar, van a organizar, y comenzarán con la ruta jurídica, entiendo que a partir de mañana. Porque es precisamente a partir de cuando el Instituto Electoral del Estado da una constancia de mayoría, que no es otra cosa más que hace constar que los votos que le llegaron son mayoritariamente para tal candidato. No califica la elección, que eso le toca ya a las instancias correspondientes a partir del lunes. Entonces serán ellos quienes van a ir tomando decisiones, quienes van integrando la información, y quienes determinarán. Lo que yo busco, por el bien de todos, inclusive por el bien de Morena en Michoacán, es que la elección queda muy clara. Si no llegamos a una claridad de qué es lo que pasó, va a estar muy complicado el futuro de Michoacán, eso es lo que yo no quiero. Lo que yo quiero es una decisión determinante, firme, con claridad, de los correspondientes tribunales, que para eso están precisamente, para que Michoacán pueda caminar un hilo. Solo así va a poder caminar un hilo. Si no, la gente se va a quedar con la duda, con la suspicacia, o con lo que vivió en cada una de sus comunidades. La duda, la suspicacia, de lo que sucedió en esta votación atípica. Esto me recuerda el 2001, cuando también, de hecho el día de hoy subió una nota, una reflexión más que nada, de San María Calderón y Nojosa, donde en la elección, el día de ser que era un gobierno de narcos, lo que había sucedido en el 2001, no sé si usted lo recuerda, con Fausto Vallejo Figueroa. ¿Y cómo fue? ¿Cómo fue la situación que se llevó a todo esto? El Instituto Electoral de Michoacán, después de oficializar el cómputo de votos de los 24 distritos, el día de hoy hizo en entrega a Alfredo Ramírez Bedoya, la constancia de mayoría que lo reconoce como gobernador electo de Michoacán. Además, él comentó que ya no es tiempo de dimisión, vamos por la reconciliación en Michoacán. Nuestro llamado es a conseguir el Estado que queremos. Que no nos dividan los intereses personales, de grupo, de partido. Que nos una el interés mayor, que es el bienestar de Michoacán y de los michoacanos. Así lo expresó Alfredo Ramírez Bedoya, después de recibir la constancia de mayoría. Dice que el día, ya que estábamos ahí en la salutación, vimos gente que fue a felicitar al gobernador electo, gente de las tres corrientes, de la gente de Raúl Morón, de la gente de Godoy, y de los verdaderos morenistas, estos morenistas fundadores del partido, que fue gente muy cercana, estaba por ahí la excandidata a la gobernatura, María de la Luz, expresidentes de Morena, como es el caso de nuestro Miguel Ángel Villegas Soto, posteriormente llegó también el del secretario del Bienestar, Roberto Pantoja, y así, así estuvimos, vimos a varios, a Cristina Portillo, a Selene Vásquez, a Fidel Calderón, a Carlos Torres Piña, a Juan Carlos Barragán, a nuestro amigo Francisco Huacuz, a uno de los personajes que también vimos ahí como que no encajó mucho, y que es el primero de las plurinominales, Reyes Colzare, yo creo que esta operación cicatriz es como que todavía no ha llegado a su límite, o sea, todavía se ven grupitos, cada quien con sus cuates, y lo mejor es de que nos vaya bien a los michoacanos, esta cuarta transformación, ojalá hay que, que nos traiga bienestar para todos, y no nada más para algunos, es gobernador electo para todo Michoacán y para todos los michoacanos, no nada más unos municipios, sí y otros, no, ahora, ojalá hay que, que todo esto, pues nos vaya bien a Michoacán, ¿no cree usted? en varios noticieros lo hemos comentado, si comparamos a Michoacán con Guanajuato, ¿cómo se encuentran las carreteras de Guanajuato? simplemente desde aquí, desde la cinta, usted ve la diferencia, a las carreteras que tenemos en Michoacán, ¿cómo está la capital? la inseguridad de Zamora, si usted viera, de verdad que nosotros no somos un, un medio amarillista, ni tampoco damos notas, de policía, casas así, de cosas tan, ¿qué pasa, no? Enfrentamiento, en Tangamantaypio, deja cuatro muertos, en Zamora, balean a dos mujeres, una muere, asesinan a un hombre y lo queman en Zamora, enfrentamiento con la Guardia Nacional, muere un delincuente en Zamora, enfrentamiento con la Guardia Nacional, de 16 balazos matan a un mariachi, en Zamora, atacan a balazos a un hombre, en Zamora, atacan a balazos a mujer y a su hijo, en Zamora, nosotros no damos este tipo de noticias, pero de verdad que la inseguridad que viven los zamoranos, que vivimos también nosotros el día a día en la capital michoacana, deja mucho que desear, y son gobiernos dirigidos por Moreno, ojalá que piense, uno es del PT y el otro es de Moreno, porque van a decir, no, el Zamora no es de Moreno, pues no, no es de Moreno, pero de todos modos es michoacana, y yo creo que tenemos que ponerle un alto a la delincuencia, ojalá y que todo esto sea para bien. El día de hoy también, bueno, la madrugada de hoy, Antonio Martínez Martínez, quien era el candidato a la presidencia municipal de Tarimbaró, él reconoció el triunfo de Vladimir González. Hoy quiero agradecer a Dios por dejarnos terminar este proceso sin incidentes. Agradezco al Partido Encuentro Solidario por abrirnos las puertas, y en especial al ingeniero Eder López por el apoyo brindado a lo largo de la campaña. Quiero agradecer a los 4.473 personas que confiaron en el proyecto de Antonio Martínez. Asimismo, agradezco a los coordinadores, promotores, y en especial a mi familia por el apoyo brindado a lo largo de la campaña. Quiero decirles que el proyecto de Antonio Martínez continúa. Seguiré trabajando los próximos 3 años para construir un nuevo proyecto, y estaré presente en el 2024. Los invito a que luchemos y trabajemos para construir un nuevo proyecto. El pueblo de Tarímbaro ya decidió, y decidió que Vladimir González Gutiérrez sea el presidente para los próximos 3 años, al cual le deseo el mayor de los éxitos, y le pido que trabaje y luche por el municipio de Tarímbaro. Muchas gracias y buenas noches. Una buena noticia. Si usted es de 50 a 59 años y ya recibió su primera dosis de la vacuna, a partir del día de mañana se estarán instalando los módulos, son dos módulos aquí en Morelia, uno es en el poliforme que está ubicado en Guadalupe, Victoria, y el otro será en la unidad deportiva Ejército de la Revolución, además de que también en Uruapan, en Uruapan será en la secundaria técnica número 30 mártires de Uruapan, el Consejo Estatal, así informó el Consejo Estatal de Vacunación, que informó que a partir de este lunes ya las y los michoacanos de 50 a 59 años que ya recibieron la primera dosis de inmunización contra el COVID podrán recibir la segunda y con esto completar su esquema. Pues bueno, continuará lloviendo, no tenemos el Estado del Tiempo Adial, ¿no? Creo que sí, a ver. Sí, a ver, checado. Mientras, pues le sigo comentando de esta situación, yo creo que le decía, yo creo que para todos es bueno, ¿no? Déjeme ver si, ¿cómo estamos aquí? A ver, déjeme, déjeme ver, vamos al, los trabajos previos al proceso electoral se iniciaron con una integración completa de este Consejo General. La nueva integración se dio en los meses de septiembre y octubre ya con trabajos como es la convocatoria para la integración de órganos desconcentrados iniciados. afortunadamente la nueva integración en esta nueva integración aún continúa todavía en el Instituto Electorat se continúa con lo del esquema, no se han dado las diputaciones como serán asignadas por partidos. Vamos con el Estado del Tiempo, Edgar. El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, señoras y señores, les da un pronóstico del tiempo para esta tarde noche de viernes y para el sábado y domingo 12 y 13 del mes de junio. ¿Qué tenemos en este momento? Ganal de baja presión en todo lo que es el interior de la República Mexicana que favorece precisamente la formación de nubosidad con la llegada de humedad tanto del Golfo como del Pacífico. Nublados con precipitaciones esta tarde y noche en la República Mexicana. Tenemos una zona inestable que tiene el 50% para formar un nuevo ciclón tropical. Se acerca la onda tropical número 2 que se va a asociar a este sistema y por lo tanto se van a intensificar las precipitaciones en los estados del sureste, del oriente, del centro y del sur de la República Mexicana. Todos ellos acompañados de actividad eléctrica y caída de granizo. Para el día de mañana sábado, sábado 12 tendremos ya un nuevo sistema inestable en el Golfo de México. Sigue allá en el Pacífico este sistema con el 50% de posibilidades. Bueno, esos dos sistemas estarán dotando hacia los estados del sureste, del oriente, del centro, del sur y del occidente de la República Mexicana en donde tendremos precipitaciones que pueden llegar a ser de intensas a torrenciales en Veracruz, en el estado de Oaxaca. Habrá algunas de muy fuertes a intensas en Tabasco, en el estado de Chiapas, de fuertes a muy fuertes en la península de Yucatán. Habrá en Guerrero, habrá en Puebla, en algunos puntos del centro, así como en el occidente de la República Mexicana. Desde luego que hacia el norte habrá también precipitaciones importantes para este próximo sábado y todas ellas desde luego acompañadas de actividad eléctrica y caída desde Granizo. El domingo, el domingo 13 de junio tendremos aún las zonas inestables tanto en el Golfo de México como en el Pacífico, la onda tropical ya se acerca a la onda tropical número 3 que va también a favorecer el incremento de nublados y desde luego la caída de precipitaciones que pueden llegar a ser de muy fuertes a intensas en Tabasco en lo que es el estado de Chiapas pero también habrá algunas intensas a torrenciales 250 litros por metro cuadrado torrencial allá en Veracruz principalmente en el sur de Veracruz y en el estado de Oaxaca de fuertes a muy fuertes en la península en el centro del país en algunos puntos del centro del sur y del occidente actividad eléctrica granizo rachas de viento que pueden superar los 70 kilómetros por hora en los estados del norte de la república y en algunos lugares en donde las precipitaciones son realmente muy abundantes hay que estar muy atento porque hay la posibilidad de inundaciones de deslaves vaya tanta agua viene un resultado también peligroso hay que estar muy pero muy atento en la ciudad de México este sábado y domingo tenemos vea usted el sábado 80% de posibilidades igual que el domingo 13 a 15 21 a 23 13 a 15 la mínima 21 a 23 la máxima el cielo medio nublado a nublado con precipitaciones que pueden llegar a ser de moderadas a fuertes acompañadas de actividad eléctrica y caída de granizo aquí en la capital de la república mexicana yo soy Jaime Albarrán Asencio desde el servicio meteorológico nacional de la Conagua este sí que que me lo dio cuando escuché del sábado y ahora que es que lo dio viernes, sábado y domingo pero ya es lo que dijo inundaciones y deslaves inundaciones el la huacerazo que nos cayó hoy y estuvo pero fuertísimo y los deslaves el de ayer de ayer sábado de la lateral por mi parte ha sido todo muchísimas gracias por habernos acompañado de estos pocos minutos de su tiempo el día de hoy culmina pues ya todo esto la sesión del la sesión del consejo general del instituto electoral continúa pues ahora sí hasta que no se 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 de todo esto de las asignaturas ya para mañana ya estaremos cantando quienes son quienes son y quienes serán los nuevos diputados locales esto por asignación ya todos los demás ya los conocemos no sé si si los tengamos no no los tengo por aquí a la mano pero el día de mañana ya le daré toda la información de esto descansa ya se está informado la información al instante con marco domenza de lunes a viernes ahora ya estás informado no 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 Gracias.